Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una crítica que me pedisteis en comentarios. Esta película se llama Múltiple y forma parte de la trilogía de El Protector, Múltiple y Glass. Famosa trilogía de uno de mis directores favoritos, Shamanan. Decir que Múltiple es la segunda y en este caso nos explica la historia de Kevin, que es un chaval que tiene trastorno de personalidad múltiple y digamos que vive en un sitio un poco complicado. Lo malo es que Kevin tiene hasta 23 personalidades diferentes, pero hay una por emerger que evidentemente puede acabar con todas las otras, pero convierte a Kevin en un monstruo. Todo esto es muy importante porque en la siguiente película, Glass, es cuando se va a desatar esa última personalidad. Entonces a nivel de trama, Kevin rapta a una serie de chicas en un centro comercial y estas chicas pues están clausuradas allí y van interaccionando con todas las personalidades de Kevin. En este caso nos importa la chica protagonista que es Anya Taylor-Joy, que poco a poco se va haciendo con algunas de las personalidades para que le cojan algo de confianza y le sea más fácil escapar. Evidentemente a nivel de protagonistas y de personajes, Anya Taylor-Joy a mí me gusta mucho. Aquí justo empezaba a debutar en las películas así de gran presupuesto, pero aquí quien se lleva la palma evidentemente es James McVoy. Pensad que para un actor es muy difícil tener tantos matices, pero que no se note que tienes paralelismos en una de esas 23 personalidades. Y esto es lo más destacable de la película. La película no dura demasiado, dura aproximadamente unas dos horas, pero se come muy rápido. Yo quería hacer una reflexión porque esta película, como os digo, tiene sentido si la visionáis dentro de la trilogía. Es decir, el protector, que para mí es la mejor de las tres, múltiple, que se quedaría en segundo puesto y cristal, explica perfectamente la triada del bien, el mal y la fractura que separa ambos lados. De ahí múltiple. Para mí múltiple es un 9 de 10. Es una película súper bien rodada, pero evidentemente tiene sus limitaciones que vienen dadas por los escenarios donde van ocurriendo las películas. Y sí que es verdad que cuando ves la escena post-créditos, entonces es cuando dices, ¡guau, qué película tan buena! Porque evidentemente te presentan que esto es una trilogía, pero cuando entras al cine eso no lo sabes. Como digo, esta película la tenéis disponible en Netflix. Y os voy a dar algunas recomendaciones si queréis ver múltiple. Cualquier película de Shyamalan tiene muchas similitudes con múltiple. Y si os gustó dicha película, os recomiendo que veáis Señales o El sexto sentido. Y por último, una que es bastante reciente, que es Tiempo. Como os digo, Shyamalan le gusta mucho jugar con la idea del bien y el mal, pero sobre todo también con el tiempo. Y nada más, chicos, espero que esta crítica os haya gustado muchísimo. Si queréis que os traiga otra crítica especializada, me lo dejáis en comentarios y yo os la traigo sin problemas. Un abrazo, chicos, os quiero.